Traigo una obra de Humberto Eco, exquisita obra, que se llama Historia de la Belleza. Esta edición es una visión de lujo, hay una más rústica. Humberto Eco son esos escritores que casi no necesita presentación, ¿no? Este filósofo, un especialista en el lenguaje, por lo cual en la lingüística, semiótico, muy conocido en sus obras como, en sus novelas específicamente, más allá en el campo de la filosofía o ensayos de todo tipo. Humberto Eco, nosotros conocemos El Nombre de la Rosa, El Péndulo de Foucault, Boudolino, exquisito, me gustaron, El Cementerio de Praga. Hay algunas oritas que no me gustaron tanto, pero son algunas de las tantas que ha escrito Humberto Eco. Esto, esta obra, a ver, Humberto Eco falleció hace pocos años, en el 2016, si mal no recuerdo, y nació en el 32. Yo creo que perdimos un gran pensador, ¿no? Un gran filósofo para esta época. ¿Qué es esta obra? Ahora, acá es, ¿qué es la belleza? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cuáles son los conceptos de belleza en cada momento, a lo largo de los siglos, a través del tiempo? Va acompañado de muy buenas ilustraciones. Acá hay muchas preguntas y contestaciones que va haciendo Eco. Lo bueno de Eco es que aparte estamos a un hombre que conoce mucho, que sabe mucho, pero a su vez es un gran pedagogo y se va anotando en esto. Si vos me decís, son libros para comprar, son libros para tener, hay que degustarlo. Y uno va entendiendo cómo, de dónde se mira el concepto de belleza en diferentes épocas. Y según, no solamente el momento político, sino las filosofías imperantes. Bueno, les recomiendo esta obrita de Humberto, la gran obra de Humberto Eco. Se contrapone, que ya le habíamos hecho el comentario, que es Historia de la Fealdad. Yo compré los dos, para no ser menos, y realmente es un deleite leer a Eco y pasar por todo hasta, ¿cómo les puedo decir?, el recorrido histórico del concepto de belleza.